muy buenas a todos soy josep y me venidos a un nuevo vídeo de snow break con timer zone en esta ocasión os tengo una guía de cómo conseguir los 35 mil puntos y así puedes obtener pues el marcito este está bastante chulo y vamos a ver para nada pero bueno si alguno lo considera como un logro pues pues para eso está este vídeo pues bien este ya adelantados de que no hay que hacer no hay que hacer el máximo de puntos otras las fases porque por ejemplo en la fase 3 cuando tengo el máximo y luego después en la fase 1 de los otros niveles de peligro tampoco tengo el máximo de puntos pues bien limpieza misteriosa es un modo el cual se divide en entre las fases principales y varias fases secundarias según el nivel de peligro en el nivel 1 pues hay dos fases secundarias por cada fase principal en el nivel de peligro 2 hay 3 por cada fase principal mientras que es que el nivel de peligro 3 hay cuatro fases pues bien lo primero ya que os comento es que las caeis todas vale porque viene es cierto que no dan muchos puntos porque la primera por ejemplo de 200 méritos nada más pues son cositas que van sumando aquí por ejemplo más 400 aquí otros 400 y aquí pues en total pues conseguís de conseguir un total de 1200 puntos haciendo solamente las las fases secundarias en el nivel de peligro 1 luego en el 2 con unos 300 en total hay 9 por lo cual serían unos 2700 puntos haciendo unos cálculos rápidos y el nivel de peligro 3 son este con 500 por cada una hay un total de 12 por lo cual podéis sacar unos 6000 puntos haciendo solamente fase secundaria y ahora ya pues toca las fases principales que son quizás lo más complicado mencionados de que hay una puntuación máxima como estáis viendo que varía dependiendo del nivel al que nos ofrecemos en el nivel 1 pues son dos mil puntos como máximo por cada fase principal en el 2 son tres mil y en el que son cinco mil vale es también una cosa a tener en cuenta y bueno ya una vez sacado de todo esto pues vamos a ir analizando pase por pase pues vamos a hablar con la primera fase del evento que consiste en una serie de oleadas y bueno oleadas y quintas de enemigos las cuales cuanto mayor sea la cantidad de los que derrotemos pues mayor será la puntuación obtenida pues bien los enemigos aparecen desde dos puntos vale desde el punto este del cañón y de y también en la calle de la de la derecha vale no desde el punto de spawn los personajes que yo recomendaría para este modo son las calles de cinco estrellas y la gente de cuatro estrellas si la tenéis este el lado de cinco pues si no la tenéis no pasa nada porque es una presión de prueba a manifestación uno adaptada según el nivel de la fase pues bien es el mejor personaje porque su habilidad básica pues se puede se puede usar de una forma bastante continuada y hace un un daño muy bueno también es muy bien para limpiar oleadas de enemigos así que para este para esta fase va muy bien y jessy de cuatro estrellas es muy recomendable porque eso ya su vida de apoyo en despliega un dispositivo que nos va curando lo cual pues puede ser útil para la supervivencia podemos poner un tercer personaje que de algún bufo del año para que tenga un arma de soporte como puede ser fritia o una una siris con con tarta de fresa y lápiz azul respectivamente una cosa así pero bueno con haru y conjado de 5 y y de 4 pues país más podéis ir bien a ser posible si te sirate esa manifestación que es mucho mejor porque en la manifestación de 1 tensing pues genera un anillo azul un anillo en el dispositivo de la habilidad de apoyo que aumentan daño las habilidades ya manifestación 3 pues aumenta aún más el efecto con lo cual pues puede ir bastante bien pero después otros consejos pues bueno tratar de utilizar un tídejado siempre que podáis porque al lanzar la última pues el contador de el contador se detiene y es unos segundos que podéis ganar para hacer algo de daño eso por un lado luego después no es necesario que estéis a quemarropa con haru para lanzar la habilidad básica porque los porque golpea a distancia vale esto es algo que creo que se ha olvidado de comentar en la habilidad en la guía de haru que no es necesario que te acerques demasiado a los enemigos simplemente con meter espadazos al aire ya haru hace daño pero bueno y luego después otro consejo es que no perdáis el tiempo con los enemigos de élite esto especialmente en el nivel el nivel medio y difícil digamos el nivel de peligro 2 y 3 porque van a ser enemigos que van a que te van a atacar te van a tanquear un poco y eso su sociabilidad básica y daño pues me hace más la pena gastarlo en los grupos de enemigos que tratar de acabar con los felices si tienes si tienes ahí un momento puedes intentar puedes tratar de lidiar con ellos pero no no pierdas mucho el tiempo porque pasa vamos a perder bastante puntos si lo haces y un último tip es que al ser posible en los intervalos de respawn intenta pillar las latas azules que hay que hay del mapa ya que te restaban la última por completo y como ya dijimos antes al lanzar la ulti pues puedes detener el contador y hacer cierta cantidad cierta cantidad de daño y eso ya ya todo en cuanto a esta fase ahora pasando a la segunda fase pues bien esta consiste en sobrevivir con la mayor cantidad de vida posible durante un tiempo determinado estaremos en la zona más o menos abierta los enemigos no quedan de spawnear pero en lugar de matar cierta cantidad de enemigos tenemos que tratar de perder la menor cantidad de vida posible y estamos si completamos esta fase con el 100% de vida tenemos la máxima puntuación esta fase es bastante fácil vale basta con llevar a una ya de cuatro estrellas y ya con eso y las plantas a ser posible que tenga un teo nervio en concreto en concreto de deshabilidad de apoyo que hace que el dispositivo que te cura te va siguiendo a medida que te vas moviendo para así pues facilitar la tarea y ya si allá lo subís un poquito la homología vale para que su curación sea más eficaz pues mejor y no hay tampoco mucha ciencia en este en este modo a decir verdad pues bueno simplemente trata de derrotar trata de matar enemigos para que no se te acumulen muchos y así no no se te complique más también ten cuidado lanzar habilidades de apoyo porque en esos instantes en los que un personaje la sal abril de apoyo puede perder vida y eso te puede dar lugar a sorpresas desagradables así que ten cuidado al lanzar este tipo de habilidades y luego después también esto es algo que me enteraba hace nada prácticamente esta fase se puede hacer muy fácil con un con un poco pero requiere usar a cherno ya que en el container que hay en la la zona de la carretera pues si activas la habilidad de apoyo de cherno pues te puedes allí buguear y salirte del mapa y en esa zona pues los enemigos no pueden hacerte daño es una estrategia que bueno yo no la he hecho porque no me da cuenta de ello pero bueno si veis ese personaje pues podéis probarla a ver yo pues eso ni sabía esta estrategia y no sé si algo está parcheada o a saber si tomar en cartas en el asunto si alguno lo habrá utilizado pero bueno de todas maneras no es una fase difícil simplemente da vueltas en círculos derrotan por de enemigos es retirando habilidades de apoyo metiendo la línea de apoyo de yao y con eso pues tienes la máxima puntuación prácticamente garantizado muy bien y ahora pasando a la fase 3 esta consiste en derrotar a dos enemigos pero están bastante derechos de vida y de vez en cuando pues o mejor dicho que a cierto tiempo pues aparece un dispositivo en el medio de la sala el cual tenemos que disparar para poder hacerles daño porque si está el dispositivo activo y listamos a los enemigos no le haremos nada prácticamente pues bien en esta fase el mejor personaje es pritia de cinco estrellas más bien porque la fase está hecha para ella no hay tampoco mucho más de una estrategia que he seguido es enfocarme en el nivel 1 y 2 me he intentado enfocar en el en el con el escudo ya que en el 3 pues hay dos adventistas bueno ya que el otro ya que el otro acompañante en esas dos fases pues tienen poca vida y y claro al hacerle focus al escudo y después cuando se activa el dispositivo al le hacemos daño pues el otro acompañante pues se va a ir muriendo solo lo digo un poco lo digo por experiencia ya esta fase no es complicada en sí sino que yo creo que los decisión se han pasado un poquito con el tema de superarla con la máxima puntuación y es que para tener el máximo de puntos tienes que derrotar a los dos enemigos en un minuto o sea es un poquito es un poquito de locos pero pero que hay yo creo que en este yo creo que aquí hubiese puesto minuto y medio oa lo mejor dos minutos creo que hubiese sido un margen un poquito más plausible porque con porque con en un minuto a no ser que tengas una una fritia a manifestación 1 y vio wildeada es prácticamente es muy difícil casi por no decir imposible hacer la máxima puntuación pero eso enfocados en él en las pies una fase enfocados en el del escudo que es el más tanque porque el otro se vuelve solo pero después en él en la fase 3 pues cambia un poquito porque son los dos el mismo enemigo y lo suyo sería juntarlos aunque se juntan solos hay que decir e ir tratando de hacerle daño a los dos a la vez prácticamente de hecho para de hecho como detalle en en las esquinas de la sala pues ahí hay frascos azules que recargan la última máximo y te facilitan un poquito la talla con línea a ver no sé si yao de cinco estrellas puede ser usable por el tema de los bufos y de bufos pero si no la os la queréis jugar mejor ir con la cita de cinco estrellas así que nada chicos hasta aquí sería este este vídeo sobre la limpieza misteriosa y lo de siempre os ha gustado pues pues darle manita arriba voy a suscribiros si quieres más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y